Académicos y profesionales dedicados a la investigación y desarrollo de videojuegos se concentrarán en el Centro Universitario de Guadalajara de la UDG durante el 15º Encuentro de la Asociación de Investigación de Juegos Digitales, DIGRA, y del II Congreso Internacional, DIGRA-MX. En este evento se realizarán clases magistrales y networking sobre producción, comercialización y realización de videojuegos componentes internacionales de 29 países, detalló el rector del Centro Universitario de Guadalajara, José Alberto Castellanos. Este congreso refuerza el liderazgo que tiene nuestra universidad en esta área multidisciplinaria y vanguardista en tecnología y artes digitales, posicionándola como líder en América Latina y fomentando el desarrollo a través de la colaboración. Con el ecosistema local de creativos digitales. Ruth Contreras, miembro del Comité del Programa Internacional de DIGRA, señaló que la industria de los videojuegos no se debe de ver como entretenimiento que genera adicciones, ya que aporta al desarrollo de habilidades y de enseñanza. También se crean videojuegos que sirven para enseñar matemáticas, para enseñar física, para enseñar historia o para ayudar a una persona que pueda rehabilitarse de un brazo, de una pierna, etc. Incluso a nivel militar se utilizan para poder entrenar a soldados. Entonces hay muchos ámbitos en los cuales el videojuego se utiliza más allá del entretenimiento. El programa Inscripciones y Costos puede consultarse en la página www.digramx.org. Con imágenes de Sergio Lague, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.